Un vehículo de combustión convencional puede transformarse en un coche híbrido o eléctrico de una forma limpia y adaptándose completamente a las exigentes normativas ambientales de las ciudades. Para ello, lo primero que hay que hacer es suprimir todos los elementos que no vayan a necesitarse. Una vez planeadas las reformas y repartos de cargas, se procederá a electrificar el vehículo introduciendo un paquete de baterías, un motor eléctrico, un controlador, una bomba de vacío y un poco de electrónica. Con este tipo de reforma, un coche antiguo de tan solo 500 euros puede llegar a tener una segunda oportunidad como medio de transporte urbano y sostenible. La conversión de un coche de combustión térmica eléctrico oscila entre los 15.000 y los 17.000 euros. El resultado sería un vehículo con una autonomía en torno a los 100 kilómetros, con unas prestaciones poco sorprendentes y un chasis sin alardes. Tampoco contaría con ayudas a la conducción ni con medidas de seguridad de última generación, pero sí ofrecería lo que buscamos, cero emisiones. Los más interesados en electrificar este tipo de coches son aquellos usuarios de automóviles tradicionales, muy concienciados con el medio ambiente y que quieran darle una segunda vida útil a su vehículo para que no termine en el desguace. Desde Inaga, como oficina de ingeniería especializada en la legalización de todo tipo de reformas, te asesoran y te animan a realizar la transformación de cualquier modelo antiguo.